Fabio Agostini se pronunció sobre el posible regreso de Pancho Rodríguez a Esto es Guerra y sorprendió al asegurar que no le causa ninguna emoción volver a ver al chileno, a quien no lo considera un ingreso bomba ni mucho menos que llegue a opacarlo. Durante la visita del español al set de En Boca de Todos, especuló que el posible ingreso bomba de esta semana podría ser Pancho, quien anoche pisó suelo peruano tras nueve meses fuera del país. Sin embargo, otros consideraron que podría ser Rafael, como aseguró Fabio. Si estamos hablando de bombas, entonces sería Rafael Cardoso. Para mí eso es bomba, los demás son bombitas. Aunque Rafael me caiga pesado muchas veces, prefiero a Rafael Cardoso mil veces que a Pancho. Mucho más polémico, más gracioso, más carisma, más compañero, más todo, afirmó Fabio. Al ser consultado si tenía alguna rencilla o mala relación con el combatiente histórico, Fabio aseguró que Pancho le da igual, y que no iba a hablar sobre cómo es el chileno como persona. Además, aseguró que si en caso Rodríguez ingresara a EGG, no iba a opacarlo, para nada. A mí me da igual Pancho. Estamos hablando de bombas, y para mí Pancho es un competidor más. Un competidor muy bueno, sí, pero si hablamos de las bombas, él no está dentro. No voy a hablar cómo es él como persona. La verdad que prefiero no opinar. No me opaca ni la bomba de Rafael Cardoso, me va a opacar Pancho Rodríguez. Agrego.